¡Ven conmigo! ¡La capital mundial de los logos se llama Hermosillo! A describir Hermosillo en una canción invite el Instituto Hermosillense de la Juventud. La melodía que en su letra describa las características, tradiciones e identidad de la capital sonorense obtendrá como primer lugar 15 mil pesos y la grabación en estudio del tema. Los jóvenes podrán participar de manera individual o en grupo en el género musical que deseen. Entre los requisitos se encuentra presentar acto de nacimiento, identificación oficial, documentación que deberán entregar en un sobre cerrado bajo un seudónimo. Todos los que participen van a ser de 16 a 29 años, de cualquier ya sea forma individual o grupal, en cualquier género estilo libre. Lo único requisito es que tienen que tener una canción que demuestre la estima por el municipio de Hermosillo. Municipio de Hermosillo, recordemos que tenemos muchos participantes de Quino y del área rural también del poblado Miguel Alemán. Todos ellos van a participar, como bien lo dijo Campa, el 30 de noviembre en la Plaza Hidalgo, en el Corredor Cultural. La canción que ocupa el segundo lugar obtendrá 12 mil pesos y tercer lugar 8 mil pesos, además de la grabación en estudio de la melodía. La fecha límite para inscribirse es el 28 de noviembre en el Instituto Hermosillense de la Juventud, ubicado en Pino Suárez y Plutarco, Elías Calles, Colonia Centro. Sinti Limón, Noticias Telemax.